¡Hola! Para que puedan ver lo que básicamente se diferencia al momento de continuar la partida, hay que decir que la ultima vez que guardé fue exactamente donde lo dije en el episodio pasado y bueno ya me marca exactamente que es lo que me falta en cada sector Y esto es lo que me marca de los objetos que me faltan, me faltan 5 bombas de, 5 tanques de energía, 9 misiles y todas me faltan 18 tanques de bomba de energía Si lo terminara así, si me fuera directamente, terminaría con 68% chicos, ya básicamente no agarré nada cuando pasé Metroid Fusion Así que pues, y bueno si le damos a select podemos ver el número de items que nos faltan de este sector, nos falta un tanque de energía de aquí, 3 misiles y las 3 bombas de energía de este sector Así que pues vamos por ello Ok, lo primero es ir aquí abajito porque aquí hay un secreto Y tenemos que destruir a este enemigo, no absorberlo Para que nos dé a este enemigo, no absorberlo Y nos dé a este enemigo, a este chozo dorado Al cual pues tenemos que eliminar Y nos dará el acceso a esta puerta para conseguir nuestra primera bomba de energía de sector 1 Y pues esto lo podemos ir haciendo por todos los sectores para poder conseguir el 100% Esto lo hago básicamente para que se pueda ver cuantos items pueden tener Si es la primera vez que lo pasan en Metroid Fusion Esta técnica es muy sencilla Y necesitarían guardar desde este punto desde donde yo guardé Para poder este, tener una visión más fija de lo que van a hacer Ok, aquí derrotamos a 2 Y esperamos a que se forme un chozo dorado Porque necesitamos destruirlo Para que se forme el segundo Necesitamos destruir nada más a 2 de estos Para poder pasar a la siguiente puerta Ok, perfecto Y bueno, aquí arriba hay un punto de save Y aquí abajo es un punto sin ningún tipo de agregado extra Así que pues nos venimos por aquí Y le damos un misilazo No le disparen con el rayo de plasma Ahorita lo hice y necesité 2 Así que chicos, bienvenidos a nuestra última batalla de jefe Antes del gran final de Metroid Fusion Contra Ridley X Bueno, Ridley X Nuestra chinemesis de todos los metroides Ya se me hacía bueno que no salieras Bueno, aunque en este sí que no sale Kraid Así que pues Yo creo que ningún juego de Metroid ha faltado Ridley, ¿verdad? Recuerdenme si ha faltado en algún juego de Metroid Aparte de Return of Samus Porque creo que Ridley no estaba en Return of Samus Y bueno, con puro rayo de plasma No hay necesidad de usar los misiles con Ridley X Es muy sencillo Ridley X Solamente con puro rayo de plasma Rayo de plasma cargado para poderle dar más fácil Y bueno Ah, no le di Estaba todavía invencible la membrana Pero ya conseguimos el salto en margena El Screw Attack La última habilidad del juego Hemos conseguido ya todas las habilidades Oye, pero el rayo de hielo Recuerda que dijo Adam Cuando dijo lo del rayo de hielo Que no era buena idea Porque mi sistema lo podía rechazar Ok, por este lado ya no hay absolutamente nada Así que nos podemos ir yendo tres pueblos Hacia delante en sector uno Ok He disparado aquí para que, pues Porque estos tres cuadros se rompen con misiles de difusión O tres misiles normales También sirve Pero es más factible usar difusión Y bueno, estos se rompen con Screw Y bueno A todos los enemigos ya los podemos matar Solamente con hacer Screw Attack Así que pues Ya ningún enemigo es inmortal Contra el gran poder de la Pirata De la pirata De la caza de recompensas Más famosa del universo Samus Aran Y bueno Aquí necesitamos usar salto espacial Con salto en margena Para poder subir hasta aquí arribita Y llegar a este pedazo de sector número uno El cual pues ya hemos visitado Ya sabemos por dónde van los tiros Entonces nos vamos a ir por el lado derecho Porque necesitamos ir a conseguir algunas cositas Que se nos quedaron de ese lado Muy bien La primera cosita que tenemos que conseguir Es por aquí Tenemos que sí o sí Hacer este camino muy largo Porque pues es la parte más Más cercana A donde tenemos que ir A este punto Ok Ahora bien Esto era con Sí Sí Ok Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a entrar hasta el punto de save Abrimos la puerta Vamos disparando como locos Para abrir la puerta siguiente Y en cuanto lleguemos aquí Frenar Disparar hacia abajo Y hacer Hasta la mera esquina Speed booster Con el ataque cometa Para conseguir esta bomba de energía Pero no es todo chicos Necesitamos volverlo a hacer Pero esta vez va a ser un poquito más complicado Porque esta es una técnica un poquito más avanzada Así que Les sugiero Practiquen esta técnica Mucho 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 En cuanto consiguen Speed booster Y abran Abran la puerta Hacen el El ataque cometa Así Y luego Ya hacia arriba Es difícil explicarlo En práctica En Haciéndolo en práctica Pero es Haciendo speed booster Deteniéndote Haciendo dos veces Screw attack Para subir Abres la puerta Y ya nomás Haces el ataque cometa Hacia la izquierda Y ya nomás te frenas Al momento de llegar Hasta Antes de llegar al borde Porque si no Pierdes todo el speed booster Porque en ese pedazo No puedes hacer speed booster Y bueno Ya tenemos Todos los tanques de energía Aquí En Sector 1 Ok Me parece bien Muy bien Así que pues Ahora bien Vamos por los misiles Que es lo que Que ahí siempre se me olvida En este En este juego Que los misiles Están hasta el otro lado De este pasillo Solamente con ese speed booster Ya tengo suficiente Para poder hacer esto Hacemos aquí Ataque cometa Que no es necesario Pagamos este tanque de misiles Y aquí Otro más Y por si no Se les había quedado Más Aquí abajo de la lava Como ya podemos pasar Por la lava Y por el agua Aquí hay uno más Y con eso Ya tenemos Todos los tanques De misiles De sector 1 Y me dirán Ey ¿Dónde está el último De sector 1 De bomba de energía? Bueno Vamos por él Estos huevos Van a ser muy importantes Para el final de juego Bueno Estamos ya en final de juego Porque ya estamos En recolección de 100% Bueno El último Está aquí Hay que usar Screw Attack Y aquí arribita Está el Último tanque De bomba de energía De sector 1 Así que ya Se nos marca Arriba Todo lo que ya Hemos conseguido Y ya hemos conseguido Todo aquí En sector 1 Bueno No me voy a regresar Por la sala de navegación Porque si no Me tiraría Una cinemática Que no quiero Que vean todavía Porque yo Esta cinemática Siempre la paso Y pues No me agradaría Bueno Aquí empezamos ya Con las conexiones Entre sectores El sector 1 Está conectado Con el sector 2 Y con el sector 3 Así que pues Entramos por este pedazo Y bueno Recuerden Aquí donde hicimos Aquí abajito Enfrentamos Al robot de seguridad Y pues Podíamos hacer Speed Booster Desde aquí Porque aquí había Esto era Speed Booster ¿De acuerdo? Pues Pues ya nos Alvamos ese paso Y Y podemos seguir Nuestra travesía Por Por Pier En serio Me da Me da Repeluz Que siempre Creo que por aquí Podía pasar ¿Verdad? Sí Pero creo que por aquí No era Aquí era para salir Hacia algún lado ¿Verdad? Sí Esta zona caliente No podemos acceder Por aquí Tenemos que acceder Por la parte de abajo De Pier Pero por aquí No podemos salir Así que pues Necesitamos Sí o sí Speed Booster Frenamos Volvemos a hacer Speed Booster Con el ataque Cometa Y aquí Hacemos Power Bomb Porque recuerden Que aquí había Un pedazo Donde teníamos Que usarla Y aquí está Una más Bueno Veamos Lo que nos falta Aquí En Pier Nos faltan Dos tanques de energía Tres tanques de misiles Y cinco de bomba de energía Todavía nos falta Buen pedazo Para completar Pier Pero ya les voy Adelantando Que en esta parte No hay muchas cosas Que debemos hacer Así que pues Simplemente nos regresamos Por el punto Por el cual Regresamos para los Super misiles Creo que era esto Y bueno Ahora hacemos Speed Booster Como lo hicimos Cuando vinimos Por el Cuando vinimos Por los super misiles Y cuando vinimos Por el riesgo De fusión Por aquí Es romper Con poco de energía Y aquí hay Una más No necesitamos Este mono Así que pues Podemos usar Fácilmente El Space Jump Con el Screw Attack Para poder pasar Por este lado Muy bien Ahora Lo que sigue Es ir A la parte profunda De Pier No hay que ir tan lejos Para conseguir El siguiente upgrade No hay que ir hasta La caldera Más bien Porque Llegando aquí Por este punto Creo que esto era Como Bomba normal No Con bomba de energía Tenía bomba Necesitaba bomba de energía Aquí Y por aquí Creo que era por arriba ¿Verdad? Sí Era por aquí Sí Se quedaron Algunos monos vivos Pero Esto se resuelve Con la bomba de energía Así que pues Mira Ahí está la bomba de energía Esta avenida No es difícil No es difícil Porque si pues Tienes el El Screw Attack Y pues Las power Pues ya Puedes ir Reduciendo el camino Ok Seguimos nuestro recorrido Ahora nos vamos a ir Por el lado Derecho De De esta parte Porque no fuimos Por el lado Derecho Porque por aquí También hay secretos Este secreto Lo pude haber conseguido Desde un principio Pero siempre me gusta Agarrarlo Desde el Al final Que es este tango De misiles Que pues nada más Es darle un disparo Aquí en medio Y conseguimos Nuestro cometido Y bueno Aquí también hay Más Y bueno Por aquí creo que Era una zona Sí Aquí no podías pasar Si no tenías El rayo de plasma Pero podías entrar Por esta puerta Y hacer como De que nada pasó Pero pues Como ya tenemos El rayo de plasma Pues ya no tiene Gran lugar Ahora bien Para este tanque De energía Este tanque De misiles Tenemos que ir Por aquí Y aquí también Está junto Un tanque De energía Sí Yo sabía que había Un tanque de energía Por aquí Y ahora bien Conseguimos el tanque De misiles Muy sencillo Ahora Aquí Convemos Todo el piso Que tenga Screw attack Tenemos que romper Todo el piso Que tiene Screw attack Y hacer Speed booster Y hacer el ataque Que cometa Justamente En la esquina De la siguiente Sala Nos metemos aquí Hasta el mero Fondo Y hacemos esto Pero no nos Metemos en la puerta Porque aquí llegamos A una zona Que ya habíamos visitado Y nos metemos aquí Justamente Aquí hay otra Buma de energía Que se Que se consigue Solamente teniendo Screw attack Y bueno Ya solamente nos falta Una bomba de energía Un tanque de misiles Y un tanque de energía Eso es muy complicado ¿Dónde estará? Está faltando un tanque De bomba de energía ¿Dónde está? Oh, ya sé Dónde están Sí Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Güey ¿Haces speedrun 100% de esa cosa Y se te olvidan las cosas? Sí Hay veces que sí Se me olvida Dude ¿Cuánto fue la última vez Que me viste Hacer un speedrun De este juego? Hace Dos años Entonces Me hace falta Hacer un speedrun Reciente Sí Pero eso ya será Ya cuando termine Metroid Fusion La guía de Metroid Fusion Ya para final de año Yo creo que voy a hacer Algún 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 directo En base a eso Bueno Ahora si vamos por esta puerta Porque por esta puerta Vamos a encontrar Lo que nos falta De Peer Entramos aquí a Peer Aquí tenemos Un tanque De misiles Pero no es todo Si hacemos Square attack aquí Tenemos Más vista Y ahora tenemos que romper Aquí Ah Tengo que Ir sí o sí Con el Speedbooster Nos detenemos Hacemos el attack Cometa Y justo aquí Solamente con Con girar por aquí Conseguimos esto Creo que Ni con este Yo creo que Ni con este Wall jump Podrías conseguir Este tanque Este tanque De energía Y bueno Aquí está La entrada Hacia El siguiente sector Que creo que es El sector Número 5 Pero no sin antes Llevarme Mi último premio Que es la bomba de energía Que básicamente Esta es la última Y ya con eso Tenemos completo Sector Número 5 Sector Número 3 Y sector Número 5 Ya lo tengo Completo Sector 5 Ya lo habíamos Completado Anteriormente Así que Ya solamente Tenemos que hacer La transición Número 5 No es el siguiente sector Sí Sector 4 Y sector 5 Son los únicos Que se pueden Completar In-game Son los únicos Dos sectores Que se pueden Completar In-game Y creo que También la cubierta No 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 La cubierta Me hubiera Faltado Una bomba Energía Y bueno Llegamos a Knock Y aquí Están Los dos Tanques De energía Más Difíciles Del juego Los dos Más Difíciles Del juego Se los Digo En serio Estos Tanques De energía Son los Más Pesados Porque Tienen Una Combinación Muy Extraña Ok Entramos Por este Punto Y Entramos Por esta Puerta Porque Dos de las Mejoras Están Justamente Aquí Necesitamos Librar Todo el Camino Abrir La puerta Y hacer Ataque Cometa Aquí Y entrar A esta Sala Esta es La sala Del Tanque Energía Más Difícil Porque Hay que Disparar En zonas Muy Precisas Para poder Abrir El camino Que nos Llevará Hacia El Tanque De Energía Ok Si Y si nos Equivocamos Pasará Eso Y no Podemos Salir Porque Necesitamos Si o Si Salir Con Speedbooster Bueno La primera Es Justo Aquí El Segundo Es Aquí La Tercer Es Aquí El Cuatro Es Aquí Y El Quinto Es En Medio Si Esta Combinación Es Un Piquito Difícil Porque Este Tanque De Energía Necesita Si o Si Speedbooster Con Ataque Cometa Para Poder Conseguirlo Ok Conseguido Este Uy Si me Salía Era el Error Más Grande Porque Tenía Que Ir Con Ataque Cometa Y Y De Volver Hacer Este Puzzle De Nuevo Pasamos Desde Aquí Y Salimos Hacia Este Otro Lado Volvemos A repetir El Proceso Pero Ahora Nos Vamos A Hacia Mano Izquierda Chicos Ok Ahora Hacemos Speedbooster Creo que Alcanzo Desde Aquí Hace Speedbooster Si Oh Shit Bueno Ahora Aquí Porque Sé que Tenemos Espacio Suficiente Para Hacer Speedbooster Desde Aquí Y Lo Hacemos Hasta Este Punto La Cosa Es Que Me Voy A Pasar Uno De Los Upgrades Que Está Por Ahí Y Este Es Uno De Los Más Jodidos Porque Es Una Bomba Energía ¿Por qué Es Jodido? Porque Tengo Que Hacer Un Salto Preciso Un Ataque Cometa Preciso Para Conseguir Esto Si Este Este No Se Va Conseguir Con Ataque Cometa Y Solamente El Lateral Tengo Que Bajar Ahora Porque Ahora Necesito Esta Otra Bomba De Energía Tengo Que Hacer Salto Espacial El Cual Me Salió Buenísima Buena Espera Me Falta Una Bomba De Energía Ya Sé Cuál Es La Que Me Falta Ok Estamos Bien Estamos Bien Estamos Donete Porque El Último Tanque De Energía Que Me Falta Está En El Sector Número Dos Así Que Pues Vamos Hacia Hacia Este Punto Hacemos Screw Attack Esto Va Ser Difícil Porque Necesito Que Un Bicho Suba Aquí Arribita Necesito Que Suba Hasta Arriba El Otro Me Va Ven A Molestar Así Que Pues Al Otro Mato Lo Congelo Y Puedo Pasar Por La Bomba Energía Voy A Si Porque Estaba Congelando Con El Tanque De De Con Con Misiles Con Difusión Ok Llevo 22 Minutos Vamos A Conseguir Un Último Objeto Y Lo Vamos A Dejar Por Aquí Vamos A Conseguir El Del Área Restringida Que Este Era Uno De Los Objetos Que Quería Conseguir En Un Principio Y Ahora Que Ya Tenemos El Screw Attack Podemos Salir Más Fácil Bueno Este Casi Siempre Lo Dejaba Al Último Pero Descubrí Algo Que Puedo Hacer Speed Booster Tengo Que Hacer Speed Booster Justamente En Esos Tres Cuadros Pero Si Lo Hago Con El Ataque Cometa Si Lo Hago Con El Ataque Cometa Llego A La Sala De Navegación Y Pues Si Es tu Primer Run Se Te Caga Me Está Costando Esto No Hay Necesidad De Entrar A La Sala De Guardado Por Lo Que Veo No Si Necesito Entrar A La Sala De Guardado Tengo Que Agarrar Más Velocidad Desde Antes Ok Buena No Me Quedé Abajo Me Quedé Abajo Hice 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 El Procedimiento Pero Ejecuté Mal Diablos Me va a costar Una eternidad Oh Dime Que No Tengo Perdido Allí Bien Ahora Nada más Hacemos Screw Attack Con Space Jump Y Conseguimos Esta Moma Energía Si Porque Si Llegamos A este Punto Llegamos A la Sala Navegación Entonces No No Lo Que Quiero Y Pues Bien Hemos Conseguido Bastantes Objetos Y Yo creo que Hasta que Vamos a Llegar Este Episodio De Method Fusion Ha sido Una Primera Parte De Recolección Muy Atenuante Pero Todavía Nos Faltan Algunas Cositas Que Recolectar De Lo Que Es La Nave PSM Porque Aún Nos Faltan Un Tanque De Energía Tres Misiles Y Cinco Bombas De Energía Las Cuales Creo Que Están En El Sector Número Dos Y Además Uno En La Cubierta Principal Así Que Ya Nos Veremos En La Próxima Dección Que Jueguemos Metroid Fusion Adiós